Yo no sé qué pasa cuando miro Yo no sé qué debo he bebido Cuando se revuelgan Cuando se revuelgan mis intestinos Pues por los nombros Yo no sé qué pasa cuando miro Tu cara de idiota arrepentido Cuando se revuelgan Cuando se revuelgan mis intestinos Pues por los nombros Oh, 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 oh Yo no sé qué pasa cuando miro Si se abre tu puerta Entra frío Cuando se revuelgan Cuando se revuelgan mis intestinos Más por los nombros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh!